Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les tengo a Frida Kahlo como su inspiración si quieren hacer algo para este Halloween. Frida fue una mujer que no tuvo la vida más fácil, pero se expresó e hizo marcas para el resto. O sea, hay gente que todavía se viste como Frida Kahlo al día de hoy. Imagínense tener un impacto tan grande sobre el mundo. No me lo puedo imaginar, pero por eso le quería hacer honor a esta mujer que fue su propia forma de belleza y siento que todos deberíamos de alguna manera aprender eso sobre nosotros. No importa que tengas una sola ceja, no importa que te salga un poquito el bigote, todo es parte de ti y hay que expresarse en la manera propia tuya. Entonces espero que les guste mucho este maquillaje, me encantó hacerlo. Es súper sencillo si ocupan algo para este Halloween y espero que de verdad que sí, que les guste y los veo en el próximo tutorial de Halloween. Disfruten. Vamos a empezar por aplicar una base. Esta es de la marca Wet n Wild, pero obviamente cualquier base que tengan puede funcionar para este paso. Y voy a difuminar esa base con una brocha. Yo prefiero brochas a las esponjas porque creo que lo hace más rápido. Siguiendo con el corrector, este es de la marca Heart Candy. Voy a aplicar eso solo abajo de los ojos y en los lados de la nariz. También me gusta hacer el contorno a mí con un producto cremoso. Entonces voy a aplicar eso en las áreas que me gustaría disminuir la apariencia de ellas. Y para sellar todo voy a usar este polvo de la marca The Balm y solamente en la parte central de la cara. En realidad afuera no. Con un polvo de contorno voy a agarrar estos colores cafecitos y voy a aplicar un poquito en el pliegue del ojo difuminándolo bien. Y un poquito abajo del ojo del ojo también. Con este color que es como un poquito de brillo, pero más cremoso que nada, voy a aplicarlo en el centro del ojo y también un poquito en la parte de adentro para traer ese brillo y como que despertar la cara. Voy a agarrar este rubor y aplicar. Vamos a aplicar el rubor por todo lado. En los pómulos, hacia las cejas, difuminándolo bien, pero que se vea bien fuerte el color porque así lo tenía ferida. Ahora con el encrestador, nada más voy a pasarlo un poquito por las pestañas simplemente para darles color, pero no necesariamente para hacerlas más largas ni nada de eso. Con una pomada, esta es de Anastasia, voy a dibujarme pelitos individuales para las cejas y también haciéndolo hacia adentro para poder hacer esa única ceja. No se ve tan perfecto, pero en realidad cuando ya terminas de hacer todo y le pasas la brocha, aunque no hay pelos, sí difumina el producto y lo hace ver un poquito más, digamos, que natural. También voy a ponerme un poquito de bigote porque Frida en las fotos, ella tenía un poquito de bigote y ahí me equivoqué un poquito, nada más, nada más se limpia. Para terminar las cejas, voy a agarrar este producto. Es un nagel básicamente con un poquito de color y para los labios voy a agarrar este color que se llama Mortis de la marca Black Moon Cosmetics. Es mi marca favorita para estos labiales. Siguiendo el pelo, me puse el pelo en dos colitas y vamos a hacer una trenza de cada cola. Este look en realidad no es difícil para nada. Si tuvieran el pelo más corto, sí les sugiero por lo menos una peluca o algo, o extensiones, algo para hacer el pelo más largo. Vamos a traer las dos trenzas en la parte de arriba de la cabeza y sujetarlas bien con unas trenzas o prensas. Ahora voy a aplicar las flores en mi pelo. Estas las agarré del tienda, el del dólar. Pueden ir donde sea de agarrar unas flores. Algunas tenían la parte de abajo como muy pequeñitos para poder nada más meterlas en el pelo, entonces ahí les estoy enseñando que agarre una prensa y una de las pétalos de la flor. Y con eso me la voy a meter en el pelo. Y se queda bastante bien. Si quisieran, las pueden hacer con goma, ¿verdad? Y toda la cosa, pero como era algo temporal para mí, eso funcionó bien. Voy a ponerme mis areticos y también me voy a poner la ropa que me recuerda un poquito a Frida. Obviamente lo mío no es muy típico, pero este es el fin del look. Espero que les haya gustado mucho. Me dicen por favor si usen este maquillaje para este Halloween y los veo en el próximo video. Espero que les hayan gustado mucho los videos en español. ¡Chao!